¿Qué tal mi gente? En este vídeo vamos a tratar dos temas. Uno muy importante de Didi Combs y es que hay una nueva acción por parte del rapero de 54 años ya en prisión y parece ser que habría exigido querer saber quiénes son las personas que lo han demandado. No sabemos si es porque va a tomar represalia o va a decirle a la familia o a algunos amigos los pocos que le quedan porque ahora mismo, como entendréis, con todo este asunto se está quedando lo más solo del mundo. Y con respecto a Liam, él es cantante de One Direction, parece ser que también tenemos algún tipo de última información. Bueno, la novia llegó a las 3 y media de la madrugada para ya ver el cuerpo sin vida de su pareja. O sea, en fin, todo un desastre. TMZ, uno de los medios digitales y de comunicación de Estados Unidos, ha publicado una foto que ha tenido que borrar de su página web porque habría puesto algunas fotos un poco fuera de orden. No, es decir, nosotros no queremos ver el cuerpo de Liam sin vida, ¿no? Entonces, publicar fotografías con sus tatuajes, con su cuerpo sin camiseta, con su reloj para saber qué es él. Bueno, vale, habéis llegado allí los primeros, habéis comprado la fotografía a los viandantes que han hecho fotos y vídeos y ¿qué? ¿Qué queréis mostrarnos con eso? Que era él, si ya lo sabemos. O sea, totalmente lamentable, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a empezar primero con el tema de Diddy Combs y vamos luego con el tema de Liam Payne, ¿vale? Bueno, Cindy Dickon, desesperado, exige conocer quiénes son las víctimas. Los delitos que pesan sobre él son tan graves que sus abogados exigen saber quiénes son los demandantes para preparar su estrategia de defensa. Cindy Dickon se está en el ojo del huracán después de que se desvelase lo que sucedía en sus míticas fiestas llamadas Freikos. Parecía a Bob Populi que en sus excéntricas veladas en sus mansiones se cometían muchos excesos. Sin embargo, el escándalo ha sido mayúsculo cuando fue detenido para declarar pos supuestas acusaciones de bio, agresiones íntimas, abusos íntimos y también chantaje y extorsión a muchos famosos. Y aquí es donde viene el ki de la cuestión. Quizás lo que quiera saber es quiénes los están demandando para poder actuar contra ello, que sigue teniendo cierto poder con ciertas mafias para llevarse un regalito o un aviso por parte de él. Puede ser. Bueno, grandes nombres de la música y de la interpretación formar parte del ahora sumario. Unos como víctimas de sus artimañas y otros como cooperadores necesarios como cómplices, ¿no? Bueno, yo no sé si legalmente le pueden decir quiénes les han demandado. Entiendo que sí, ¿no? O sea, yo soy demandado y yo quiero saber quién me demanda. Yo entiendo que se lo tienen que decir. Con lo cual, no sé si van a tomar... Algunas de estas 130 personas casi que son van a ser en los próximos días visitadas por alguno de sus amigos. No sé si me entiendo. No sé si me explico. Bueno, todos están citados a declarar el próximo mes de mayo 2025, tema que por supuesto seguiremos tanto en este canal como en InfoInfluencer y InfoInfluencer Extra. Por un lado estarán las víctimas que la acusan de haberle suministrado sustancias estupefacientes para que accedieran a realizar acciones con las que después serían chantajeados. Se habla de un total de 120 personas dispuestas a denunciarle. Ya han llegado las primeras demandas. El equipo legal del productor está desesperado, pues no sabe por dónde le llegan los golpes. Y es que con casi 130 demandas, como entenderéis, ¿cómo se prepara una defensa ante 130 personas que te has denunciado? O sea, si ya es difícil intentar defenderte de una o dos personas, imaginaros más de 120, ¿no? Los abogados de Sindidicom se han solicitado una moción a la Corte Federal de Manhattan exigiendo conocer quiénes conforman esa nutrida lista de demandantes, esas personas que la acusan de terroríficos delitos y cuya identidad no ha trascendido por el momento, pues tan solo su letrado habla por ellos ante los medios. No obstante, esta estrategia para protegerle del escándalo ante un proceso de naturaleza delicada no sirve de nada al demandado que reclama conocer con exactitud quién le señala y por qué. Algo lógico, por otro lado, pues tendrá que preparar su defensa de cara al año que viene cuando esté fijado el juicio, concretamente el próximo 5 de mayo. Bueno, como decía, TMZ, ¿vale? Este medio digital ha publicado fotografías un poco fuera de orden, como decía al principio del vídeo. Este ya de One Direction, como sabéis, pues ha fallecido. Aquí, en la última actualización, fuentes cercanas a la situación, le dijeron a TMZ, Liam Penn y su novia, llegaron a Argentina el 30 de septiembre y publicaron varias fotografías en las redes sociales junto a las que se les ve divirtiéndose en sus vacaciones. Nos dijeron que ella se fue a Argentina el 14, Liam se quedó y se registró en el hotel Casa Sur Palermo. Nos dijeron que alguien en el hotel llamó al 911. Vamos a ver esa llamada del 911, que también la tengo preparada. Y es que desde Chisme No Like, compañeros de YouTube tienen este audio, que bueno, circula por redes, ¿vale? Y vamos a ver también un poco su opinión. Recién llamé, que se me acordó. Llamo al hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y, bueno, cuando está consciente, está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Fijaros lo suspicaz de este recesionista de hotel que ahora le dice a la policía o al 911, a la asistencia, le dice, ojito, que es que está en una habitación con balcón. Fijaros que no iba mal desencaminado. Bajo de efectos de alcohol y estuprofaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Me dijo Costa Rica a qué altura, señor, discúlpeme. Costa Rica 6032. Esto pertenece a Capital, ¿no? Entre Arevalo y Cláver. Sí. ¿Hotel, me dice? ¿Cómo se llama el hotel? Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Estar en una habitación que tiene balcón. Y al final llevaba razón, ¿eh? Se tiró por el balcón o se cayó. Llamadlo como queráis, ya nos enteraremos. Si es que nos enteramos, claro. Ya no sé que si hubiera algún tipo de cámara enfocando al hotel lo podremos saber. Si no, pues nos quedaremos con la duda si es que estaba, bueno, queriéndose apoyar y al final se cayó y perdió cabeza porque no estaba bien. O realmente se tiró porque estaba desesperado por algún problema. Y aparte, por supuesto, de los narcóticos. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga entre ellos. ¿Hace cuánto que está ahí? ¿O es un hotel de vivienda? No, no, es hace dos o tres días que está acá. Comprendo, no sabría ningún dato. O sea, es decir, que al principio estaba con la novia, desde septiembre creo que hemos leído, ¿no? Y ya en estos últimos días ya estaba solo. No pueden ingresar, ¿no? No. Notificamos a lo que es el personal de SAME. ¿También la escuchamos? Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque... Que venga alguien urgente, fijaros, ¿eh? Bueno, la verdad que no sé cuánto tardaron. Pero espero que tardase un poco y que casualmente mientras estaba hablando lo hiciera. Porque luego daría un poco de coraje, de rabia, de saber que se podía haber evitado si hubieran llegado antes. En la llamada se notificó. ¿Algún dato más para aportarme? ¿Usted quién sería? ¿Encargado? Yo soy el jefe de recepción. ¿Encargado del lugar sería, no? Sí, sí. Se hace notificó. ¿Cómo se llama usted por último, señor? Esteban. Se hace notificó. Hacer el móvil, por favor. Ok. Gracias por comunicarse. ¿Puede liberar la línea? ¿Mandan a la policía también o no? ¿La policía de lo que es la comuna? Demos un segundo que se... ¿Comuna Canón y el SAME? No, solamente el SAME. Solamente el SAME. Hombre, no se preocupe que se hace notificó igual. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Como usted me dice que está bajo los efectos del alcohol y es tu profesión, el SAME no entra solo. Bueno, o sea, las normas. Es que el recepcionista también quiere que vaya quien él diga. Tendrá que ir quien quiera conveniente, según lo que le ha contado, irá quien... La competencia que ellos crean. No, igual se notifica. Igual si usted llega, llega el persona policial, le explica y si requiere el SAME le dan aviso. Claro, que ellos hagan lo que crean. Bueno, ok, perfecto. Que tenga un buen día, señor. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, increíble, increíble audio. Bueno, el último audio en relación a lo sucedido y luego ya sabéis cómo acabó la historia. Mi gente, estaremos al tanto de cualquier última hora, tanto de DidiCons como de Liam. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.